Planeta presenta Mañana Maldita ¡Buenos días! Bienvenidos a La Mañana Maldita 6 de la mañana en punto, 6 en punto, estamos viernes, viernes, por fin, viernes 12 de enero del 2018 Y nos vamos hasta las 9 de la mañana en este mamarrachento programa que arranca Right Now Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres, conducimos este programón Y junto a Augusto Papapa Robles, que hace su ingreso triunfal en estos momentos Como productor y a veces operador También tenemos más tardecito la presencia de Perico Ortice, nuestro encargado de las redes sociales Pero este programa no sería nada sin tu presencia Que nos escuchas a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao ¡Buenos días! Esa es nuestra señal clásica, pero también estamos ya en temporada en Asia, 90.9 También estamos en los 95.1 de la FM en Arequipa ¡Buenos días, Arequipa! Y los más bravos, los que nos escuchan a través del player en nuestra página web En cualquier parte del Perú y en el resto del planeta www.planeta.pe Arrancamos con este remix que hizo Tiesto de esta canción clásica de John Legend All of Me, aquí en Planeta, tu música en inglés Buenas, 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 buenas 6 de la mañana con 10 minutos, 6 y 10 Esta es la mañana maldita Nuestro mega planeta, escuchábamos ahí a Camila Cabello Y la engreída, el búfalo Y Young Thug, con esta canción que marca su salida De su bandita En la que también está Susy Díaz Esta canción es Havana Aquí en Planeta ¡Buen, buen mega planeta! Bueno, el tema del día de hoy ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, me acabo el plato ¿Me acabo el plato? Sí ¿Si qué? Si es poquito, de repente Me acabo el plato si viene con todas las cremas Ahí sí, aunque no te guste ping, ping Tienes mayonesa, tienes mostaza, tienes ají Tienes todo Te acabas todo el plato Te acabas todo el plato si es que es tu comida favorita Si quieres irte rápido, porque esa es una de chivolo No sales, si no te acabas todo el plato Uy, te la acabas rapidísimo ¿Me acabo el plato? Sí, lo puedes ubicar en nuestro Facebook Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 También lo puedes ubicar en el Facebook de Radio Planeta 107.7 Pero eso si quieres Necesariamente en el hashtag El hashtag va en el Twitter Arroba Manana Maldita Arroba Radio Planeta FM Es nuestro Instagram Tienes también el 943-748-745 Que es el WhatsApp de Planeta Donde hasta audio puedes mandar Y por supuesto el 438-8870 Opción 1 Que es el teléfono de cabina Así que ya está El tema Ahí está Así que vamos a vacilarnos el día de hoy Viernes Gastronómico En La Mañana Maldita Un comercial Y regreso por mi madre 6 de la mañana con 26 minutos 6 con 26 Estás aquí en La Mañana Maldita Algo que expresar Un saludo a todos Vino un sonso, ¿no? Un sonso vino Vino con su pera Vino con su pera Vino Capulina Regresó Capulina Bueno, el tema del día de hoy Acá tenemos unos mensajitos Que nos ha seleccionado amablemente Augusto Robles y Godoy Julito Natividad dice acá Me acabo el plato Si viene con unos fideos al pesto Con su pedazo de bistec Gracias a su programa culinario de los viernes Siempre rompo la dieta esos días Matamos a la gente los viernes, creo Sí Acá tenemos a Juan Crisólogo Marcelino y que es el Juan Fou Me acabo el plato Si son tamales, ceviche o lomo asaltado Lomo asaltado A su madre ¿Cómo será eso? Sí, con los choros de surco Que van a guardar Cuando llegue el papa Se van a esperar Se van a esperar Pero van a trabajar doble Van a recuperar el tiempo perdido Y acá Juan Fou dice No importa que tan lleno esté Si hay esos tres platos Le sigo entrando Ala César Córdoba Me acabo el plato Si me sirven las comidas Con harto juguito Muy seco no pasa nada Pues malditos Uno de los de ustedes Que siempre me alegran las mañanas Es bien cierto lo que dice El juguito hace bastante la diferencia Dos maneras Hay platos que sin juguete de monta No pasan Pues si no como mojas el arrocito Así, uff Acá también Luis Talavera Colfer Nos pone Me acabo el plato Si está preparado Por las manos de Gastón Acurio Porque así como te sirve Yo me acabo como 40 platos Me parece que no ha sido a Panchita No, no, ni a Ni a tanta No, ahí sí Te sirve bien achorado No, no, este tiene un concepto errado En realidad Ala, Nili, Bapoma García Me acabo el plato Si te Si Llego del cine Ahí solo como cancha y gaseosa Esa vaina no llena Y llego a mi casa con un hambre bravazo ¿No llena la cancha y gaseosa? Sí, claro que sí llena Si llena Pero bueno No llena de repente al level que tú estás esperando Además, a mí me trata muy mal la cancha Sí, tiene gases Muy mal Acá Floyd Galván Me acabo el plato Sí, mi mamá cocina tallarines rojos o verdes con su crema Y lentejitas con ensalada Y cebolla y limón Uf Uf, cuando estoy en la mecánica de Pampañauco Me acabo el plato Sí, dice Sandra Herrera Si me sirven lo que fuese sin arroz blanco No me gusta el arroz Y si me lo ponen Como acompañamiento Fijo que lo dejo A menos que sea debajo de un huevo frito En ese caso Sí dejo limpio el plato Ah, maña Se revienta la Yemex Moja el arroz Y ya le entra Pero hay otras cositas que mojan el arroz también Claro El juguito del guiso Ay O el mismo jugo del lomo Ay Se moja el arroz Se pone más bueno Laura Julia Aguirre Rojas Me acabo el plato Sí Atención con ese nuestro hashtag Me acabo el plato Sí Es una rica carapulcra Con su sopa seca El estilo chinchano Preparado a la olla de barro O a la leña Pero como estoy en modo lima 42K Para mi correr Mi primera maratón Será después de la carrera Se acaba la carrera en mayo Y me meto un atracón Qué buena Qué buena Qué buena Bueno, nada Se acabó por el momento Ya no tengo más Se acabó el programa No, no, no Muchas gracias No, porque se viene la tía Portola Ajá Vamos a preguntarle Qué platos Son los platos Que normalmente se acaba La gente cuando ella Los prepara Vamos a ver Si es que hay alguno Son las 6 de la mañana Con 30 minutos 6 con 30 Tú estás aquí en Planeta Tu música en inglés Gonchi Viste la nueva SUV deportiva Que estaba en la puerta De la radio Uy, ese la Claro que sí Es marquina Cómo no voy a Si se nota al toque Nomás su diseño Es la MGGS Actitud Actitud Que atrae Claro, tú mismo lo has dicho Diseño deportivo Y agresivo Que nunca pasa Desapercibido Más buena Y tiene motor 1.5 turbo Que va de 0 a 100 kilómetros Por hora En 9.6 segundos Martín Encima chorada Full equipada En tecnología Y seguridad Para que puedas lucirte Cómodo Y tranquilo Ya saben Pense MGGS Actitud Atrae Que buena Que buena MG Está con la mañana maldita Tremenda Es lluvia Amigos de la hora De nochecitos No puedes llamar a Wow Es como Beetlejuice Llega el toque Atención Ya está aquí La tía Portola Tía, tía, tía Ay, mi amor Te agarra en pleno bostezo Así es, tía La próxima te beso, corazón Olvidemos ¿Vos? 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 Ta, 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 ta Ta, 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 ta Mi amor ¿Qué tema están haciendo hoy día Tú y mi sobrino Que a veces poto de araña Tía, podría ser lo siguiente Para ti ¿Me acabo el plato? Sí Ay, mi amor Te voy a decir Cuando llevo el plato a la mesa Y ahí está, pues Benedicto Pepito Asunción Antonito Todos mis sobrinos, corazón Que siempre vienen Memín Fermín Jefferson Y Antulio Todos juntos, mi amor Antulio Ese es mi sobrino Que le pusieron Lo que pasa es que La mamá se llama Tula Y mi papá se llama Antonio Y le pusieron Antulio Mi amor Ah, correcto Entonces Pongo un plato a la mesa Queda limpio Con estos platos Atención Cuando pongo el guiso De dos orejas Mi amor El guiso de dos orejas Es un clásico de tuyo Un clásico de estas manos negras Mi amor Claro que sí Uf, lo terminan lamiendo Tía y pan ¿Para qué? Para mojarme Dices Para mojar Para pasar el plato Claro, buena tía Ay, mi amor Me siento orgullosa Cuando preparo eso De ahí cuando hago Mis famosos Angora con lentejas Mi amor Ese es para los lunes Para que haya billete Mi amor El angora con lentejita Que buena Sí, para que haya la monedita Claro que sí La monedita Y el tercero Cuando me pongo chifera Y hago el chihaucat Ay, se vuelven locos Mi amor Con el chihaucat El chihaucat Algunos me dicen Tía, a mí me gusta el dulce ¿No tienes tipacat? También besamos un tipacat Mi amor Con tamarindo Mi amor Bien, bien tía Corazón Y justo te he traído Un poquito De cada uno De esos platos Primero prueba El guiso de dos orejas A ver Te voy a servir Solo una cuchara Porque tú siempre Te huelas todo el tupper Mi amor Ya estoy yendo A cada rato A buscar a los congresistas De Fujimori Para que me jueguen Sus tuppers Pero tía Ya se me están acabando Todos los tuppers Por tu culpa Te empujas hasta el plástico Ay, pero tía Pero un cucharón nomás Petida O sea, mala Petida Para que entre de a poquito Mi amor Una cucharita Abre la boca Mi amor Te comiste la cuchara de palo Mi amor Tía Me estaba con hambre Petida Ya, mi amor Tienes así Al hambre Ahora prueba Mi amor Esto que es el angora Con lentejas Prueba A ver Mi amor El dedo gordo No me lo estés comiendo Disculpame Tía, que rico Ay, pero gracias Porque tenía la uña Bien larga Mi amor Te ha dejado podadita Ay, que bueno Escúchame, mi amor Y el tercero El chijaucat Mi amor El chijaucat Chiferito Para ti Esto lo agarro Con palitos A ver Abre la boquita Ah, que rico Tía Definitivamente Mi amor Con esto Prepárate Porque pronto Viene mi programa En PUS TV Viene mi amor Ay, Dios mío Ay ¿Qué quieres, mi amor? Ah, que no estás solo ¿Con quién estás? Raude Mis amores Ay, mi vida Pensé que te me habías perdido ¿Qué pasa? Ay, ya voy Ya voy Me están llamando Mi amor No les he dado su lecheronga Ya, ya voy Buena tía Se metió un pique Y al toque nomás Nosotros regresamos Te dejo con Justo el sobrino De la tía Portola Post Malone Y 21 Savages Esto es Rockstar Sonando solo aquí en Planeta Tu música en inglés Ahí está Eso 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 Nena Nena Y dice Un, dos, tres Va Nena Escúchame Yo te digo La verdad El nuevo jingle De campaña Un congresista Nena Escúchame Yo te digo La verdad Atención Son las seis De la mañana Con cincuenta y seis Minutos Seis con cincuenta y seis Me acabo el plato Sí ¿En qué momento Por qué razón Te acabas el plato Y le metes un lengüetazo Al final Cuando acabas Y dices Mamá Estuvo bien rico Por mis mares Te agradezco un huevo Viejita linda Tú que cocinas lo máximo ¿En qué momento? Buena hijito Acá por ejemplo Nos escribe Pablo El Fénix También gran colaborador De la mañana Sí, sí, sí También Modelo de calzoncillos Galán Este sí Pablo En Silvania Me acabo el plato Si es ají de gallina Dice Uf, qué rico Es el ají de gallina A mí también El ají de gallina Es uno de los platos favoritos Le entro Le entro totalmente Atención El mapache Dice Me acabo el plato Si está preparado A base de langostinos Tortillas de langostinos Causa de langostinos Tacu-tacu de langostinos Chaufe de langostinos Si tiene langostinos Me acabo todo el plato Eh Qué rico Me ha provocado Maldita sea Gone Wild Me acabo el plato Si es una rica Torte de chocolate Ah, ya Empezamos con los postres Viene el postre Bueno, ah Mr. Bing Dice Me acabo el plato Si lo hizo mi mujer O si lo hace mi viejita linda Ay No le importa Le entra con todo Ya sabes Confía en la mano De su esposa Y de su madre De sus mujeres De sus mujeres Plantean Plantean Digo Arte Omitsu Me acabo el plato Si Me acabo el plato Si fue mi viejita Quien lo preparó Otra A mí no me ves Arte Omitsu Cocina bien rico Y también Se achora Si la comida se deja Eso también ¿Por qué ha dejado? Sí ¿No te gustó? ¿Que no te gustó? Claro Para evitarte eso Mejor Las abuelitas eran así Dejas un granito Dejas un granito Uno, uno más Las abuelitas eran así ¿Qué pasó hijo? ¿No te gustó? Estaba mala papa ¿Ah? No, no ¿Qué pasó? Estaba bajo el sal ¿Qué cosa? No abuelita Lo que pasa es que estoy lleno ¿Lleno? ¿En qué lleno vas a estar? ¿Qué lleno vas a estar? Tú tienes que comer hijo Tú tienes que comer Estás creciendo Y de ahí habla con tu Con tu padre ¿No? Que es su hijo Que es su hijo Claro Oye chino Está anémico Está anémico Yo le estoy dando Y no ha querido Yo no sé cómo lo educas En la casa Yo no sé qué le haces comer Claro Ay ya Mi abuelita me decía Eso es por el FFC ¿Cómo se llama? El FFC Esa vaina que venden El KFC abuelita Eso Esa cochinada Eso le gusta El pollo El pollo grasoso ¿Ah? Miss Lizzy Pone acá Me acabo el plato Si es mi comida favorita Como el ceviche O la causa O el arroz con pollo Y la huancaina Uf Ahí sí dejo Mi plato vacío ¿Cómo? Vacío Me parece muy bien Acá también Nos escribió Eduardo González Me acabo el plato Si la aceituna Está ausente Me invitan a comer fuera Y tengo que quedar bien Buen fin de semana O sea no Si no tiene aceituna Se lo come todo Bueno pero hay pocos platos Que tienen aceituna El arroz tapado El relleno De la papa rellena Y de ahí La huancaina Y el ají gallina La tienen pero de adorno No más Pues no es este No es la aceituna La reina el plato Y Gloria Estefanía Dice Me acabo el plato Si tiene harto ají Limón, mayonesa y huevo Son los requisitos Para comerme lo que sea Señora disculpe Póngale ají, mayonesa Y huevo Nada más Perfecto Oye este Nosotros nos quitamos Regresamos al toque Aquí en la mañana maldita 438-8870 Opción 1 Para que mandes el saludo Que te da la gana Justo ahora Por la mañana maldita 438-8870 Opción 1 Porque se vienen las viejas Perfecto Estás aquí en Planeta Tu música En inglés Ah sí sí Tremenda canción Con Selena Gómez Wolf Sonando solo Aquí en Tu Planeta Son las 7 de la mañana Con 7 minutos 7 con 7 Y es momento De que tú saludes A quien te dé la gana Porque llegan Las viejas Ay morina Ay cómo te va Mi amor Cómo te va Qué Cómo te va Que tal todo bien vieja Perfecto mi amor Claro que sí 438-8870 Opción 1 Y le mandas saludos A tu ex A la actual A tu viejo A tu vieja A tu perro A tu dinosaurio A tu puerta A quien te dé la gana Mi amor Es el momento De saludar De ser feliz Y mandarle un saludo A alguien por la radio Corazón Claro que sí Mi amor 438-8870 Opción 1 Mi amor 438-8870 Opción 1 Si no llama a nadie Gringa Estate lista Para que mandes saludos A toda tu gente A toda tu chibolada Mi amor Claro que sí Que deben estar ahorita Veraneando ¿En dónde veraneas tú Gringa? Mi amor Yo veraneo Mi amor En el Mar Rojo Mi amor ¿Dónde corazón? En el Mar Rojo Mi amor Otro día conversamos Se abrieron las aguas Mi amor Viajaba arenita Mi amor ¡Aló mi amor! Aló buenos días Hola corazón Que sabó varonil ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Leo 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 Messi No No Ya me había emocionado Mi amor Leo mucho Leo te presento Acá a la antigua Ay mi amor ¿Qué estás haciendo A estas horas de la mañana Leo? Me estoy viendo a la pre A la pre mi amor Ay Dios mío Escúchame Anda estudia bastante Mi amor ¿Tienes de lunes a sábado O de lunes a viernes? ¿Perdón? ¿De lunes a sábado O de lunes a viernes vas? No, el lunes a viernes Ay, ay Hay sitios que no vas hasta sábado Mi amor Ay Dios mío Escúchame mi amor ¿De qué hora a qué hora? De 8 de la mañana A 2 de la tarde Ay mi amor Como te tiene como en prisión Mi amor Escúchame mi amor Manda tu saludo Quiero mandarle saludos A mi enamorada María Que creo que sigue durmiendo Ay Dios mío Y a todo Solaris Land Center Ay Y ahorita también Deben estar durmiendo todos Ay corazón ¿Cómo se llama el sitio? ¿Qué sitio es? Solaris Land Center ¿Qué es? Es un sauna No sé qué cosa es Ay mi amor Solaris Plan Center Mi amor Es para sacar plan Es un LAN Donde jugamos dos Ah ya LAN Mi amor Ay ya mi amor Yo pensé que estaba sacando El plan a las alamosas Entonces un saludo Para todos esos niños ratas Mi amor Ay sí mi amor Son pericotes Son pericotes Mi amor Ay yo pensé que le estaba Mandando saludos A todas las hostes de LAN Mi amor Ay Dios mío Un beso grande Sobrino Que te vaya bien Disfruta tu día Ya mi amor Que tengas un gran viernes Gracias Fíjense Chao mi amor No te olvides comer gato De todas maneras Mi amor Son pericotes Más bien el gato Se los va a comer Ay cuidado Bueno gringa Igual antes de irme Quiero mandarle un saludo A mi sobrino Ay mis sobrinos Se están yendo a Paracas Mi amor Y le quiero mandar un beso Con sabor a mi chifús A mi sobrino Diego Amanso Que se está yendo Con Andreita Su esposa Mi amor Y el pequeño vasco Aurelio Mi amor Que es su perro Ay mi amor Los tres se están yendo El perro se parece al papá Mi amor Ahí está mi amor Un beso para mis tres sobrinos Mi amor Que les vaya súper bien Y que disfruten su viaje Mi amor Y que vengan cuatro Mi amor Me voy a las cremoladas Para empañar Mi amor Ay ya sacaron sus cremoladas Claro La que está saliendo Es de chorrillana Mi amor La chorrillana Claro que sí Dime que cosa tiene Fresa Lúcuma Manzana Piña Que jarabes tiene Mi amor No mi amor Tiene salsa chorrillana Mi amor Quien tiene tomate Cebolla Mi amor Y una salsita Que va encima del pescado Mi amor Ay la cremolada No sabes que rica Mi amor Otro día Otro día conversamos Mi amor Con Crunchy Crunchy Ay no Un comercial Y regresamos Mi amor Siete de la mañana Con veintiséis minutos Siete con veintiséis Es viernes Y Gonzalo lo sabe Su cuerpo lo sabe Adiós 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 Ahí está Adiós Sunny Shiny Sunny Shiny A ver Oye de verdad Ya somos tendencia En toda la plaza de armas A pesar de que Han apagado la luz Somos tendencia en Narnia Me acabo el plato Sí Me acabo el plato Sí Y la gente Está colaborando Con una furia Pero con furia loca A ver ¿Qué nos han Que hoy son los elegidos Por Angusto Mira mira A ver Tenemos acá también Unos en el Whatsappito Marquina 943 748 745 943 748 745 Buenos días Malditos Me acabo el plato Si me sirven La rica carapulcra Hecha la leña Preparada por mi abuela Uf Muero por ir otra vez Saludos a todos Los malditos Que están escuchando Ahí Nos escribieron Fabricio Guzmán Buena Fabricio Pasa pues Cuando haga tu abuelita Pasa pues Acá tenemos aquí El Demon Felice No pone acá Me acabo el plato No Demogorgon No, no, no Este Demon Felice Me acabo el plato Si es cualquier tipo De pasta En una Y se le encanta La pasta La pasta La pasta La pasta chuta La pasta de surquillo Buenos días chicos Me acabo el plato Si viene Con platanitos fritos Deli Gracias por acompañarme Todas las mañanas Maldito Dice Gio Platos que vienen Con plátanos fritos Gonzalo Torres El bistialo pobre Y hay uno ahí El arroz tapado El arroz tapado Y abandosa ahí Hay un plato De la salva El plato de la salva También te viene Con tu plátano frito La sábana panada Uf También viene con su plátano frito Si La milanesa A veces te viene Con plátano frito También También Ah si Verdad Me provocó un plátano frito La milanesa La suprema La Maryland Esa viene con su plátano frito También Me acabo el plato Si es buffet De restaurante fichón Y lo repetimos Hasta que el estómago Diga stop Dice José Andres Que también Dice Si es Semana Santa También Y preparas mala rabia Plato típico del norte Una delicia Que lleva la mala rabia La mala rabia Si lleva mal Y lleva rabia Ya está Con eso ya está claro Ya la gente No tiene por qué preguntar Así es A ver Sabriwich Dice Me acabo el plato Si en una comida Si es una comida Que me gusta Como la causa de pollo Ah Ahí si repito plato Hasta que me llene Lo máximo Ya se me antojó Dice acá Buenísima Mi mamá Es una causa riquísima Le mando un beso a mi mamá Que no la he visto Desde el año pasado Así que Ya me tengo que ir a visitarla Cuidado Acá también tenemos Me acabo el plato Si me sirven Un rico cevichito mixto Con todo lo que tiene que llevar Y con su leche de tigre más Uf Buenazo ese Sponky Per George Me acabo el plato Si es un pollito al horno Con su puré de papas El arroz Combinado con el juguito Del pollo al horno Una ensaladita Huancaína Le ponen Ah Con bistecapanada Y papita La huancaína Y si ponen la salchipapa Con su hot dogcito Frankfurt Y si al final Hay picarones También hay estómago Dice Moniva Pasumare Que gozadera Que gozadera Moniva Moniva está a punto De invitarte a almorzar Pero creo que va a salir Bien caro Yo también creo A ver Tenemos acá Divadesa Me acabo el plato Si son tallarines rojos Verdes O cualquier otra presentación Amo las pastas Que rico Una lasañita Le entras con todo Es tu favorita Es una de mis favoritas Si 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 Dentro de la comida italiana Mira por ejemplo Acá también Jesús Cusi Me acabo el plato Si hice una lasaña Delicioso Toda mi vida La probé dos veces Saludos Mañana maldita De mis mejores amigos Yury y José De San Juan del Urigancho Se ha ganado Una lasañada Una lasañada bailable ¿Por qué no hacemos una lasaña? ¿Qué cosa es que Toda mi vida la probé? ¿Solamente dos veces Dice que ha probado? Dos veces nomás En toda su vida O cada vez que la come La come dos veces Eso si no sabemos Pero si Desde ya Queremos organizar Una lasañada bailable ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La lasañada bailable La de mañana maldita Llegas tu Tu rectángulo de lasañón En tu plato Y ya está Y ya está ¿Qué más quieres? Son las 7 de la mañana Con 31 7 con 31 Nosotros regresamos Con más Black Eyed Peas I got a feeling Un recuerdazo Aquí en Planeta Tu música en inglés La comeracha La comeracha Son las 7 de la mañana Con 45 7 con 45 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy les cuento Que volvió Look Popstar Edición verano 2018 Agárrate morollo Es tu oportunidad De copiarle el look A tu artista favorito ¿Quieres parecerte A Demi Lovato? ¿Quieres el look De Sia? ¿El look De Selena Gomez? Bueno Entonces como así es esto Fácil Ingresa ahora mismo Al Facebook De Radio Planeta Busca la imagen Del concurso Cumple los pasos indicados Y vas a poder ganarte Uno de los 3 cambios De look dobles Que tenemos para ti Y tu invitado Ah que loco Y esto gracias a quien? Gracias a Planeta Tu música en inglés Y Rainbow Hair Design Rainbow Hair Design So Rainbow So Rainbow No te puedes perder Esta oportunidad De convertirte En tu artista favorito Que bueno Es más Ya les voy a dar Les voy a adelantar Una cosa Al toque Baby Chibola Y Chibola Mayor O sea Mafe Y Nicole Se van a transformar En Dua Lipa Y Selena Gomez Obviamente las dos De Chongoyape Pero van a hacer El intento Está bien Bueno Bueno Yo que tu participo Porque te vas a divertir Vas a pasar bien Entra al Facebook De Radio Planeta Y participa Válido para mayores de edad El sorteo es el 16 de enero Ver términos y condiciones En Planeta.pe Que buena Planeta Y esto Rainbow Hair Design So Rainbow Con la mañana maldita Vamos a pararle bola A los platos Y antes de las noticias Hacemos la otra mención Loca de la vida Me acabo el plato Si Es el hashtag de hoy En nuestro Twitter Arroba Manana maldita Early Mars Me acabo el plato Si es una comida Buenaza Como un cevichón Con chicharrón de pescado Y su chicha morada más Lo mejor De nuestra comida Me gusta más el ceviche Con chicharrón de calamar Que rico A mí también Uff Lindsay pone acá Me acabo el plato Si Número uno Es mi comida favorita Como el escabeche de pollo Crocante Bien frito Y dos Si ando apurada Porque uno que está apurada Come bien rápido Saludos Que buena James Ventura Me acabo el plato Si es un buen plato De pinta pecho Carapulcra Con sopa seca No Se llama mancha pecho Ahí si no perdono nada Bueno pinta pecho Mancha pecho Como quieras De repente le han sacado una brocha Y le han pintado el pecho al hombre A ver Manduel Pajares Pone acá Me acabo el plato Si tiene papa En todas sus presentaciones Papitas pa' mí Cauchita Ese papera Carlos BZ Me acabo el plato Si tiene harto limón Y ají Me encanta la sufridera Dice ahí Arteo Mitsu Dice Me acabo el plato Si es un arroz chaufa Acompañado de un tallarín saltado Combinado salvaje En cualquiera de sus presentaciones Pero me lo acabo Toititito Bueno La comida Cantonesa Pero le pongo mucho rocoto Mijito Lucho Bazán Cadena Me acabo el plato Si es un estofadito de pollo Con frejolitos Y un platanito de seda Después mi esposa Me manda a dormir al mueble Pero ya Saludos a mi esposa Pago Gallego Pedorro Nosotros Ponte un corcho Nosotros nos vamos Pero regresamos Con las noticias Y las papo noticias Aquí en Planeta Tu música en inglés Atención Si estabas alegre de emoción Y en plan yolo Porque ya empezó el verano Alégrate Cuño Que ahora tu verano No solo será Che Sino también Será todo ilimitado Con claro Recargas de 5 soles Y llévate todo ilimitado En llamadas a cualquier operador Y redes sociales Ilimitadas Además por tus recargas Te llevas Un bono de 150 megas Y 500 SMS Y si te cambias a claro Llévate hasta 12 gigas Por un año O sea Un gigabyte por mes Está más ganado Válido por 15 días Con una recarga mínima De 5 lucitas al mes Ya sabes A yo lea ilimitado Este verano Con claro Y sé un prepago chévere Chévere Vale Hasta el 31 de este mes 31 de enero El bono prepago chévere Es adicional a la recarga Y bono De hasta 12 gigabytes Está sujeto A recarga mínima De 5 soles cada mes Infórmate más En www.claro.com.pe Claro está Ahora sí que vengan las noticias Bueno señores y señores Taylor Swift y Ed Sheeran Lanzan un nuevo videoclip Este se llama End Game Y está No en el disco De Ed Sheeran Sino En el disco De Taylor Swift Es parte del disco Reputation Y ahora ha lanzado Y ahora ha lanzado Este videoclip De esta canción En la que comparte Vocales Con Ed Sheeran Con Ed Sheeran Está en la página Está en Planeta Punto P Así que la pueden ver ahí Claro Pues todo lo nuevo De la música actual en inglés Lo encuentras en Planeta Punto P Y lo puedes escuchar En 25 Hits también Así 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 A mí nadie me avisó Bueno y Y Disculpa Millie Bobby Brown Eleven De la serie Stranger Things De Netflix Ya está Comenzando a hacer su carrerita Y va a ser Futura estrella Así como lo ha sido Y es Emma Watson ¿No? Este Bueno Va a ser La hermana menor De Sherlock Holmes En verdad es un Como una especie De De Standalone Así Diferente No es que Va a participar Con Sherlock Holmes Sino ella Va a tener Una propia Una serie de películas Sherlita En la que ella va a Interpretar Enola Holmes Sherlita Holmes Enola Holmes Mysteries Ella va a tener Que resolver también Ciertos casos Como detective Pero bueno La gente la quiere mucho Y aparte Es bien carismática Y también se dieron Los Critics Choice Awards Como la antesala Al Oscar Otro de los premios Que es antesala Al Oscar Donde se premia Cine Y también Televisión La que se Parece que se va A ir Al Oscar Unos contendores Más grandes Es la película De mi compadre El mexicano No El mexicano Guillermo del Toro The Shape of Water Fue la ganadora De la mejor película Este Mejor actor Gary Oldman En Darkest Tower Que dice que interpreta A un Winston Churchill Es Alucinante Extraordinario Es más En los Globos de Oro Hablaron con él Y él Le comentaba A Ryan Secrets De que Él tenía que llegar A las 2 de la mañana Para entrar en maquillaje Y durante todo El momento Que se grabó La película Siempre lo vieron Como Winston Churchill Nadie lo vio Como Gary Oldman Entonces Llegaba Se maquillaba Y toda la gente Llegaba Y ya estaba ya Ya como Winston Churchill Alucinante Mejor película de acción Se la llevó Wonder Woman Wonder Woman Que fue Gal Gadot Que fue Una sorpresa Este año Entre otras Por ejemplo También Categoría de televisión Mejor serie de comedia No la he visto Pero si He escuchado buenos Comentarios The Marvelous Mrs. Maisel Mejor miniserie Big Little Lies Que también está Causando sensación Sobre todo Por la actuación De Nicole Kidman Que se llevó También mejor actriz También mejor serie dramática De Handmaid's Tale ¿Ya la viste De Handmaid's Tale? Sí Es buena Es buena Es buena Es buena Mejor actor en serie de comedia Ted Danson Qué bestia Como está siempre Ahí metido The Good Place Buena serie Mea surrealista Pero buena serie ¿También es Barman? ¿Qué? ¿También es Barman? No No sea malo Barman ha sido En una sola Nomás ha sido Después ha sido Doctor Ha sido CSI Y Barman Ni se acuerda Más viejo Este Nada Eso fueron Y ahora sí Las Papo Noticias Señores y señores Lo más actual del pop Electro pop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés A ver el toque A ver el toque Primero Siguiendo con televisión La gente que le gustó True Detective Esta serie de HBO Que la primera temporada Fue con Con Matthew McConaughey Woody Harrelson Y Matthew McConaughey La segunda fue con Colin Farrell Todavía van a tener Que esperar el 2019 Porque este año HBO ha dicho Que no va a haber Una tercera temporada De True Detective Así que aguantarse Al 2019 La gente que quería True Detective Y la última es Bueno de cine Que Fox Ha de decir Ha Ha cambiado de fechas Para los estrenos De alguna de sus películas Basadas en los mutantes En los mutantes de Marvel Por ejemplo Deadpool 2 Ahora se estrena Este 18 de mayo X-Men Dark Phoenix Se estrena el 2 de noviembre New Mutants Se estrena el 22 de febrero Del 2019 Y Gambit Que acaba de perder Otro director Gore Verbinski Que se le conoce Por Piratas del Caribe La primera Pirata del Caribe El 7 de junio Del 2019 Que Gambit Es con Channing Tatum Popular Mike Mike Él va a ser Gambito Él es Gambito Porque va a Mike Mike Ahí va a ser su striptease Ojalá le salga bien el papel Son las 8 de la mañana Con un minuto 8 con uno Nosotros regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés 8 de la mañana Con 8 minutos Estás aquí en la mañana Maldita tercera Y última hora Gonzalo Torres Daniel Marquina La producción de Augusto Papó Parrobles Y las redes sociales Del gran Perico Ortiz Todos somos Perú Qué buena Qué buena Más adelante Una sorpresa para todos Sí, pero podrías Poner la canción También de repente O más adelante Mientras estamos Sí, más adelante Y además Me gustaría cerrar el programa Colocando la canción Para que la gente La escuche completita De todas maneras Bueno, el tema Del día de hoy Gracias por estar Ahí con nosotros Este Sí, muévete Párate Tú, tú Sí Normal Y bueno El tema del día de hoy Es gastronómico Si recién te conectas Con nosotros Me acabo el plato Sí Es el tema ¿En qué momento Te acabas el plato? Si es tu comida favorita Si lo cocina tu mamá Si lo hace tu abuelita ¿En qué momento Te empujas todo el plato? Terminas lamiendo el plato Así que la gente Nos ha escrito bastante Mira Nos adula Chío O sea, ese equivocado De letra En verdad Nos aluda Chío No me sadula Si acabo el plato De chanfainita Con su ají Buenazo Repito varias veces Saludos a los chicos De la tienda Dédalo Ahí está Anthony Dice Me acabo el plato Si es un lomito Al jugo Con su pan Al costado El peruano Que le encanta El lomito Como le encanta El juguito El juguete de mota El juguito Con el arroz Alfonso Yampier Yo me acabo el plato Si le ponen Harto ketchup A cualquier plato Así no me guste la comida La dejo recontralimpia Un saludo para mi enamorada Ángela Asensio La táctica del ketchup Si te gusta el picante La táctica del ají Sobre todo para los chibolitos Claro Cómelos Cómelos Mira Échale ketchup Échale ketchup Cómelos No te gusta el frejol Échale ketchup Claro No te gusta el tallarín Échale ketchup Y pasa Ya más grande Ya tu mamá lo cambia Échale ají Y te lo empujas también Así es A ver Me acabo el plato Es rojo Igual que el ketchup Claro Quiquín Belabella Me acabo el plato Si me sirven Juane Tacacho con cecina Para el desayuno Todo acompañado Con su frejol canario Este es un selvático De todas maneras De la salva su Quiquín Este es un selvático De todas maneras Me acabo el plato Dice acá Henry Perth Si es un pescado frito Al ajo Con arroz Buenazo No dejo Ni las espinas Pero Dios mío ¿Qué tiene ahí? Tiene diente de fierro Pescadito Tiene diente de fierro El hombre Me acabo el plato Si es una comida criolla Porque nuestra gastronomía Es lo máximo O sea, bufé de comida criolla Se acaba completamente el plato Me acabo el plato Si es alguna pasta Como lasaña O tiene pescadito Y cebollita Saludos a mi enamorado Rodrigo León A mi mamá Que está en su examen de manejo Y al colegio Buena nota El colegio se llama Buena nota El colegio se llama Buena nota Y su mamá Está en su examen de manejo El mundo al revés Nosotros Regresamos con más Un comercial Y regreso Por mi madre En Planeta Las 8 de la mañana Con 25 minutos 8 con 25 Estás aquí en la mañana Maldita Y tranquilos Porque ya se viene La sorpresa Que tenemos para ustedes Pero ahora Tenemos que apagar las luces Por favor Apagar las luces Prende las velas Porque ya está aquí La número 1 Ya está aquí La bruja Del programa La Baby Witch Baby ¿Cómo están? Mis amores Se les saluda La bruja más rápida Del oeste Soy la Baby Witch Mi amor Escuchen Llamen ya Perdón Manden mensajitos A 943-748-745 Manden sus pedidos Que ya viene también El orojo corto Mi amor Tía, si eres tan bruja Y eres tan brava Como dices ¿A quién vamos a tener La próxima media hora? Vamos a tener A vos ¿Perdón? A vos ¿Perdón? A vos ¿Electrodoméstico o qué? No, no A vos Mi amor Tú sabes que yo digo Las cosas así Tú lo dices rápido Yo lo digo rápido Mi amor Pero es verdad O no es verdad Dime tú No, definitivamente Eres brava Ah, ya ves Eres brava Ya ves Atención Porque llega el orojo corto Una sola palabra define tu signo zodiacal Rápido, sencillo Para que no pienses mucho Aquí en Mañana Maldita Atención Aries Debes Tauro Trata Géminis Estás Cáncer Sí Leo No Virgo Relájate Libra Espera Escorpio Bien Sagitario Mal Capricornio Acuario Mentalidad Pisces Alerta Impresionante Así es, mi amor Rapidez, mi amor Marca registrada Baby Witch No hay más El orojo corto No hay más No hay más Se acabó No hay más No, es que No escriben, pues, mi amor 943-748 No, te digo Baby Witch y no hay más Ah, ya sí No, esa es la frase No, no, yo ya me quería ir ya No, yo sí, yo sé No hay más Ya me voy No, tía, disculpa Pero ya Igual no se te ha pagado lo suficiente Pero tranquila Para mí, con lo que has hecho Yo ya estoy contento Así que necesito saber Qué has comido ayer Para saber cómo vienen las vibras Porque a la gente Le encantan las vibras Y sobre todo si son de viernes Porque es la vibra Es la conocida como la vibra salserín Porque es la vibra que te llega hasta el lunes Así es Una vibra Una vibra importante, mi amor Escúchame, mi amor Ayer ha sido Ayer ha sido Fast food De pollo, mi amor Fast food De pollo Sí, con todo Con todo Con todo Con la ensaladita de col, mi amor Uy Con las papas fritas, mi amor El box set De 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 cuatro piezas, mi amor Cuatro Y de noche todavía Cuatro piezas, mi amor Mierda Más dos patas y pico, mi amor Ay, Dios mío Ay, mi amor No sabes lo que es O sea que viene cargoso hoy día Ay, sí, mi amor Entonces, a ver Pujan Y con todas las cremas, mi amor Todas las cremas Atención Para que vayan a volar por todo Lima y el Perú Mi amor Para ti Recibe estas vibras, corazón Ah Ahí está, mi amor Vayan a volar No soples ¿Qué? No, está bien Mi amor Me voy rápidamente En Metrópolis Coba Chao, tío Que te vaya bien Bye-bye Bye-bye ¿Qué sería este programa sin la Baby Witch? Bueno, ponte lo que viene después Así que un ratito Ahí viene Ahí viene Ajá Tremenda canción Es más, la primera vez que la escuché Me pegué harto con la canción Y descubrí que era de una chica que tiene 18 años Que tiene un corazón partido en dos Mitá argentino, mitad peruano Y de ahí Descubrí a Alexia Bosch Que es esta gran artista que se viene Ya, ya en un toque Aquí en la mañana maldita Es la dueña del imperio de radiadores Bosch No, no Son las refrigeradoras Bosch Ah, perdón Tampoco Bueno, no Ella brilla con luz propia Una capa de capas, Alexia Y va a estar acá con nosotros en la mañana maldita Vamos a hablar con ella Este Y tenemos toda una media hora para gozar Así que Violita Hola 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 Puedo decir hola Hola Ahí está Nada En el siguiente bloque Le paramos bola Alexia Bosch Así que no se la pierdan Nos va a contar Cómo así Está Ahorita acá en el Perú Y también Cómo es que Le está yendo a su canción Hay que echarle el ojo a Alexia Porque va a ser un artista Que va a estar ahí Top Ya la vi Canción que vas a escuchar Solo aquí en Planeta Tu música en inglés Así es Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés La cooperacha Atención ¿Quién no se ha aburrido De hacer siempre lo mismo? Todo el mundo Yo creo Marquina Siempre Pero eso ya no puede seguir pasando Gonzalo Torres No te comprometas con la rutina Sino con lo que te apasiona Desafía el sistema Y estudia Claro que sí Conviértete en un profesional diferente Estudiando en la UPC Las inscripciones están abiertas Infórmate en Viveupc.pe Viveupc.pe O llamando al 610-5030 610-5030 Viveupc.pe Exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita Ahora sí Con ustedes Está acá con nosotros La gran Alexia Bosch ¿Cómo estás Alexia? ¿Todo bien? Todo bien Bosch Muchas gracias por invitarme Por tenerme acá Bueno la escuchan Buenos días, bienvenida La escuchan Alexia Evidentemente con un Dejo Argentino Ella es Argentina Peruana Argentina Peruana Y conoce perfectamente Es más Ha pasado temporadas Acá en el Perú Y esta es su canción Que nos saca Llegar Nos llegó hace unos Hace un tiempito Y de pronto Se ha convertido En una canción Bastante ponedor Acá en la Proga Alexia ¿Cómo llegó Esta canción? ¿Cómo llegó esta canción? ¿Cómo fue el nacimiento De esta canción? Bueno Con Rebel Soul Lo que pensábamos Y a lo que apuntábamos Era capturar Esa sensación De verano De ir a la plaza Con tus amigos De conectar Con gente Esta fue una canción Así más De ese sentimiento ¿Y hace cuánto Que la tienes hecha Y recién Este Para saber Cuál es el proceso También de una canción Bueno Esta justo la tenemos Es de las más recientes En realidad Tenemos otra tanda Muchísimas más recientes Que desde hace unas semanas Pero Esta fue A principio de año Yo vengo trabajando Hace dos años Y Vengo componiendo Desde ese momento Desde que empezamos a trabajar Pero esta salió De mayo De este año Claro De mayo Del Del 2007 Bueno Lo que pasa es que No te preocupes Hay que actualizar Los calendarios Alexia Ya se acabó el año Un dato importante Ya No está bien Pero Y Alexia ¿Tú te has formado cómo? O sea ¿Cómo así entraste a la música? Vienes de una familia De músicos Pero por todos lados ¿No es cierto? Sí Mi familia es música clásica Mi mamá es concertista de guitarra Y mi abuela Directora de coros Y pianistas Mi tío Director de orquesta Así que Vengo de la cuna Con Con la batuta De todas maneras O sea Pañal y música Fueron sus cunas De todas maneras O sea De hecho Como estábamos hablando acá Fuera de micro Con tu mamá Le decías Mamá quiero ser Ingeniera Y te botar la jato Claro No Tú no vas a ser La oveja negra De la familia ¿Cómo se te ocurre? Este Y la música Evidentemente Pero ¿Qué es lo que te viene? ¿Cantar? ¿Te viene componer? ¿Te viene tocar algún instrumento? ¿Cuál es tu ¿Por dónde quieres llevar tu carrera? Me gusta Un poco de todo Bueno Cantante Canto hace Desde los nueve años Con clases Pero vengo Desde los cinco años Cantando En shows Y escenarios Y así Componer Empecé Composición Cuando Estaba como En cuarto grado Que me gustaba Escribir cosas Y vengo escribiendo Cositas ahí Pero Nunca había terminado Nada Hasta los quince años Que hice dos canciones Enteras Y ahí fue cuando Me metí más seriamente En eso Y Instrumentos Bueno Mi mamá es mi profesora de guitarra Tengo profesora En casa ¿Qué más? Y Piano Hice un par de clases Pero más que nada Es autodidacta Y Ahora ¿Cómo has decidido Enfocar tu carrera? Porque en realidad Mucha de esta música Mucho del pop Necesita de un centro Bueno Hay que partir con algo No nos has dicho ¿Cuántos años tienes Alexia? Es verdad Tengo 18 años 18 años ¿Recién cumplidos? Desde julio En julio cumpliste 18 años Sí Tienes la misma edad Que la locutora Más chivola del planeta Es verdad Que es Nicole ¿En serio? La baby chivola Que es conocida como La baby chivola Porque mafe Ya es como La vieja chivola La vieja chivola Este Alexia Pero Tú has decidido También Entrar en grande Porque te has ido A Los Ángeles A radicar ahí A vivir ahí Y a desarrollar Tu carrera ahí Pero ¿Cómo así? O sea Porque en realidad Necesitas una base Un apoyo ¿Estás con una disquera? ¿Cómo es? Sí Cuando Cuando tenía 16 años Yo En el Sí 2015 Yo había empezado A subir covers A Instagram Ya Yo cantando En mi cuarto Con una guitarra Y En septiembre Del 2015 Me encuentra Esta discográfica De Los Ángeles Por Por las redes Y me mandan Un mensaje Yo estando En mi clase De literatura En el colegio Haciendo un trabajo Grupal Que Si no hubiese llegado A ese mensaje Seguramente me acuerde De que se trataba De ese trabajo La verdad Que has cometido Una falta Porque no se puede Estar con celular Y viendo Instagram Claro No, no No se puede No, por favor Deben castigarla Deben castigarla Y bueno Entonces Me llega este mensaje Yo veo mi celular Igualmente Así como que Bueno No importa Vamos a chequear Y veo que esta discográfica Me mandó un mensaje Diciendo Hola Alexia Nos gusta mucho Tu onda Tu estilo Compones temas originales Te gustaría Seguir una carrera Como artista Y yo estaba como Que qué Qué es esto Quiero saltar Por la ventana No puedo creerlo Ay caray Y obvio que lo primero Que hice fue Googlearlos Para ver quiénes eran Estas personas De todas maneras Y cuando los googleas Descubres quién es Era el El que Fundó la compañía Es el mismo Que compuso Y produjo La canción Jar of Hearts De Christina Perry Que para mí Esa canción Es muy especial Porque fue De las canciones Que me incentivó A cantar Que me inspiró A seguir Este camino Si acabes de desmayar Mafe creo Sí ¿Lo conoces? Sí Yo también Casi me caigo al piso Y bueno Nada Entonces Me dijeron Les mandé un mail Contándoles Acerca de Lo que hacía Parte de Instagram Un poco más Sobre mí Y me contactaron De vuelta Diciéndome Que Barrett El productor El fundador Quería hablar Conmigo personalmente Guau Guau Para alguien De 16 años Es una locura Pero bueno Ya estamos ahorita Con 18 años Viviendo en Los Ángeles ¿Cuándo tienes que regresar A Los Ángeles? El domingo El domingo Y a chambear ¿Cómo es la vida De un artista Que recién empieza? Sí, claro ¿Qué tienes que hacer ahí? O sea, en realidad Le levantas ¿Y qué haces? No, uno cree que en realidad Esa cosa es fácil Claro No, es chamba Esa gente huevea Yo que tengo Esa gente huevea Todo el día ¿Me entiendes? Si ganas plata Así hablan Bueno, yo me entero A qué hora tengo que ir Al estudio Todos los días La noche anterior Mi productor Tiene unas agendas Unos horarios Rarísimos Entonces Hasta la noche anterior No sé qué hago Al día siguiente Le mando un mensaje Bueno Y después que voy Al estudio Como tres horas Al día Y de ahí Tengo que hacer Trabajo O redes sociales O componer O hacer cosas específicas Para el productor Todo el resto del día Y ahora que O sea, recién sacamos La primera canción Entonces Ahora voy a estar Promoción Sí, promoción Y voy a Bueno, grabamos el videoclip Que sale dentro De muy, muy, muy poco Lo grabamos allá ¿Vas a grabar el Ya lo grabaste? Ya lo grabamos Sí, sí Ah, ya lo grabaron Y va a salir el videoclip Va a salir Ahora que voy a Los Ángeles Saldrá una semana después Pero envíalo Para que salga En la web de Planeta Bueno, sí De todas maneras Y bueno Rebel Solo es tu caballito De batalla Es tu Es tu entrada Digamos Al mundo Del pop En general A ese estás apostando ¿No es cierto? Sí, es como la introducción Que digamos Algo para arriba Para Sí, claro Para entrar con una energía Porque también tenemos Tenemos baladas Me imagino Tenemos canciones Un poco más reggae Algunas más rockeras Como que tenemos Muchos estilos En nuestra música Que es lo que nos divierte mucho Porque yo Al escuchar un montón De tipos de música Me gusta incorporar Esos elementos que a mí me gustan De las canciones A mi música Buena voz Y Alexia Bosch ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden? ¿Estás en, por ejemplo En Spotify? ¿Estás en iTunes? ¿Estás? O sea Todo Hablas de tus redes Y cómo Cómo conseguir tu música También ¿No? Estoy... Sí, estoy en Apple Music Estoy en Spotify Como Alexia Bosch Y en... Hay que decir que Bosch ¿Cómo se escribe Bosch? Bosch, sí, especial B-O-S-C-H B grande O-S-C-H Atención Ahí va Ya Y en Instagram Estoy como Alexia Bosch Music Alexia B-O-S-C-H Alexia Bosch Music Music Y en Twitter Alexia Bosch 01 Y Facebook también Alexia Bosch Music Perfecto Pero soy más Estoy muchísimo más activa En Instagram Sí Sí, sí lo sabemos Alexia Bosch Más en Instagram Así me he comunicado con Alexia Es más, tú le llamas a Alexia Y no te contesta Le escribes un mail Y no te contesta Le escribes en Instagram Y te contesta en dos segundos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, sí, sí Es impresionante Acá estoy Bueno, ¿y qué hay en el futuro Para Alexia Bosch? Futuro inmediato De repente, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, ahora Estamos Con la salida Del music video De Rebel Soul Sí, del videoclip Y ya tenemos como Otro set de canciones Que van a salir Buenazo Muy, muy poco Así que estoy muy contenta Porque este nuevo set Me encanta Lo escribimos hace Son las más recientes Y creo que son de mis favoritas Que tenemos por ahora Bueno, chévere Ayer has estado cantando Sí Me invitaron para cantar En el Lima Golf Club Canté con mi mamá Y con mi abuela Así que fue un concierto Familiar Familiar Tres generaciones Es un clásico nuestro Cada vez que vengo acá Armamos algo así Pero esta fue la primera vez Que fue algo más serio Así que fue divertido Qué bueno Me encantaría algún día Te des la vuelta acá por Lima Pero ya Ay, sí Cantando tu música Sí En un concierto En un tocada Para los fanáticos De tu música Sería alucinante Bueno, también quiero Tener como más música Y seguro la próxima vez que venga Evidentemente Vas a hacer una carrera Y de pronto Vas a tener Una serie de canciones Para poder presentar Pero ahorita Es el punto de partida Y para arriba Alexia Te deseamos la mejor La mejor Mejor de las suertes Y de hecho Para que saques En alto El nombre En el Perú Y también Bueno, Argentina También Evidentemente Está sonando en Argentina Está sonando en el Perú Y pronto Ya en otros países Seguramente De todas maneras Esta canción Que vamos a presentarla Sí, nos vamos a despedir Con tu canción Pero la vas a presentar Tú mismo Así que Recuerda Cuando eras machibola Y escuchabas esta radio Así que ya sabes Con qué cierra Con Planeta Tu música en inglés Pero antes Nosotros nos quitamos también Bueno, ya nos despedimos Y nos vemos el lunes A las 6 de la mañana En punto Se quedan con Mafe Una hora de Planeta en línea Y luego Time Y sigue Alexia Bosch Soy Alexia Bosch Y van a estar escuchando Rebel Soul Acá En Planeta En Planeta 103.7 No, no, no 107.7 107.7 Tu música Tu música en inglés Bien Bien Planeta presentó Mañana maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva ähnlich de la